Hola que tal niños y niñas, continuamos en este jugando a SimCity 4 versión de lujo parte 64 En el capítulo anterior hemos fundado la ciudad de Tienditas 2 Para darle cabida a la gran necesidad de servicios comerciales de clase baja y media Que ya no pueden caber aquí en Tienditas 1 Entonces, bueno estamos creando aquí esta zona, ya tiene 16.016 empleos Y todavía requiere mucho crecimiento, entonces vamos a continuar ahí Esperando que ese aporte de los servicios comerciales de clase baja Le dé un incremento a México y quizás de rebote a España también Porque recordemos que tanto la ciudad de México y España, ambas comparten conexión con Tienditas 1 Entonces la gente que viene a buscar sus cosas aquí y las que vienen aquí Pues bueno, ya no es suficiente la cantidad de servicios comerciales Recordemos que solamente hay servicios comerciales de clase baja y media aquí Entonces era necesario otra aquí de este lado Entonces vamos a continuar aquí en Tienditas 2 Falta muchísimo crecimiento Y vamos a crear otra zona lo más cerca posible de México que va a estar aquí pegada Además de que vamos a aprovechar la zona para poner una planta purificadora de agua Porque se nos está disparando la contaminación del agua, ya está a 30 puntos Entonces vamos a hacer eso Ahorita vemos que la necesidad es increíblemente alta de esta clase de servicios comerciales Para que vean que nada, por pequeño que sea, no es importante Todo es importante aquí Toda la gente requiere de ciertos servicios Entonces se requería mucho de eso Entonces vamos a construir la otra zona que va a estar pegada De hecho aquí me gustaría mandar de una vez el diseño hacia México No va a estar conectado con nada Pero va a estar las callillas de aquel lado Las podemos unir después con una carretera única por ahí O cuando construyamos otra zona pegada a esa parte de ahí Ahora No veía las plantas de bomberos Vamos a crear aquí la otra zona Entonces aquí va a estar la nueva zona Ojalá que realmente esa clase de servicios alienta a las personas Porque seguimos un poco estancados en lo que es las residenciales Cuando estuvimos en México hace poco Fue porque aumentó un poco la necesidad Porque oficina 1, la que está aquí arriba Creció pero igual no fue tanto así como yo esperaba 2, 3, 4, 5, 6 Entonces si no hace falta bastante Bastantes otras cosas que puede ser esto Puede ser este servicio que los saque del apuro Y bueno vemos también que ya nos empiezan poco a poco A crear manufactureros ahora también hay un poquito Alta tecnología también hace falta Pero eso la podría crear en México 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y esta es la última 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bien entonces Aquí recordemos vamos a poner la planta purificadora de agua Que nos limpia el agua que estamos comprando de México La ciudad esta al ser de servicios comerciales Bueno nos ofrece una gran cantidad de ganancia Aunque sean tienditas pequeñas pero son muchas Entonces ahí le sacamos buen impuesto Y estamos ganando 3,000 al mes Bien ahora conexión del agua Aquí como es Ah de abajo para arriba Si 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 Ahí está Ok lo primero La planta purificadora de agua Vamos a poner Vamos a ver donde está la Me gusta siempre ver donde está la contaminación Bueno aquí está en todas partes Entonces da igual la podemos poner aquí en este lado Vamos a ponerla ahí Vamos a ponerla aquí Voy a tumbar esa calle Siempre es bueno O al menos yo considero que es bueno colocarla donde está la contaminación Pero en este caso como está en todas partes No está centrada en una sola zona La podemos poner ahí Bien Ah que batalla con el zoneado siempre Vamos a darle play rápido Así por si hay cambios de desplazamiento de la clase media a la clase baja Pues bueno se vayan haciendo mientras nosotros estamos aquí trabajando esta parte Me refiero a las zonas de arriba Porque recuerden que este a veces sube poquito y se ocupa el espacio y vuelve a bajar Entonces Hay que vaya Desalojando otras tienditas y se vengan para acá de una vez Ok Hay mucha necesidad Vean y están ya los rayitos pidiendo su conexión La planta purificadora también no ha entrado en acción Porque pues no tiene conexión Falta poner aquí los Estaban los bomberos Ahí están Los valientes peleadores de los incendios Como cuánto irá crecer tienditas dos Cuántas tienditas se ocupaban Lo que vean está a tope pues esto De hecho vamos a ir aprovechando ya El tiempo Ahí tienen luz Me limpias el agua y aparte Se vayan creando las tiendas Se vayan creando las tiendas Vean ahí Ahí estamos creciendo ya Envíe línea de metro de México Creo que no Entonces como vamos en luz En luz vean que con este crecimiento Ahí aumentó ya la necesidad El agua está bien La basura sigue cayendo después de la venta que le hicimos a México Y la contaminación del agua Se fue a tope A pique perdón Entonces el agua está limpia El problema va a ser la luz Que de una vez vamos a ir comprando otros mil Que por cierto ya no tenemos No tenemos luz que comprar a México Hay que poner entonces otra planta de De hidrógeno Regularla también No meterla con el máximo bono Y empezar a Y seguir comprando Bien Ojo Entonces no era Yo pensé que estaba más para arriba Ya casi cubrimos toda la necesidad de De los servicios Oh pensé que era más Entonces ahí se va a cubrir la Este play rápido Creo que ahí se cubrió Si quedan como doscientas Pero ya cuando son así poquitos Creo que ya no se ponen Ah entonces se cubrió la necesidad Pero cuanto explotó De once mil Explotó a diecisiete mil Si justo los seis mil nada más Que ocupábamos Ahí ya está Vean que la necesidad ya no hay Entonces eran Eran otros seis mil más Veo que todavía hay mucha necesidad De alta tecnología Que podemos aprovecharla en México Poner zonas habitables Y centrarlas con Con alta tecnología Entonces eso fue todo Pero aumentó las basuras Voy a ver si Fue un pico nada más No si está aumentando Ok hay que vender más basuras Me deshago de las basuras No de una vez ciento sesenta Me deshago de las basuras Y vamos a México Para poner la otra planta de luz Se mantiene o baja Eso es Ok Por electricidad Aquí estamos bien En agua también No hay necesidad de comprar más Contaminación aérea Vamos a poner las ordenanzas De Aire limpio Emisión de gases Y este creo que también es Si Esos tres Reducen la contaminación Aire limpio Emisión de gases Y reciclaje de neumáticos Aceptar Ok Entonces ya esto prácticamente No es nada Esto no cuenta Ni siquiera alcanza Para poner otra empresa Pero esto si lo podemos Aprovechar para México Ni siquiera Clase media No Ya está cubierto Entonces Crecimos Son Diecisiete mil Y Cinco mil más Veintidós mil empleos Estamos dando aproximadamente Así A cálculo de ojo Nada más Quiero que caiga la basura De una vez Ahí estamos en quinientas toneladas Ya para abajo Entonces vamos a ver En que afecta Estos veintidós mil Tienditas A A México Y aparte es poner otra planta De hidrógeno Se mantuvo Se mantuvo No Ahí va Ahí está Entonces si son Veintidós mil Vámonos Igual sería buena idea Mandar el metro Para acá Para Movilizarlo más rápido Pero bueno Entonces Veintidós mil Doscientos cuarenta y ocho Ojalá que haya afectado A México Extrayendo recursos Envejeciendo zonas industriales Me gustan los mensajitos Cuando está cargando Los mensajes que salen aquí arriba Bien Entonces Estas son las calles Que vienen desde Tienditas Dos Se pasó la necesidad Industrial Más o menos sigue igual Porque ustedes dicen Que no tienen acceso a calle Si están en la calle ¿Qué significa esto? No debería estar esto Porque si tienen acceso a calle Está para allá O a menos que ustedes Tontamente construyeron La casa para acá Con la entrada para acá Eso ya no es problema Mío Ok Entonces ¿Por qué no podía vender más luz? O a lo mejor es porque iba Si a lo mejor era por eso Porque iba empezando a comprar Entonces no te despliega Toda la lista de posibles compras Entonces Pero ya me había asustado Porque no pensé Que tuviera tan poca luz Tenemos poca Pero no pensé Que fuera tan poca Bien Se requiere mucha alta tecnología No me gusta Toda esta zona así Llena de edificios oscuros No me gusta para nada No me gusta eso A ver Vamos a ver El tráfico De metro Esta línea que va aquí ¿Va hacia dónde? ¿Hacia dónde va esto? Oficinia Oh, está pesada la línea esa 86 pasan por ahí Bien Entonces las cuatro zonas de trabajo Son estas de aquí ¿Cómo es el tráfico hacia ellas? A ver Esta que es Ya ni veo Por la cantidad De edificios No me deja ver Esta es calle Ok A ver acá arriba Acá Estas cuatro Carretera La clase alta Ocupó sus espacios Estaba por aquí Arriba de dos minutos Así que dos mil Clase alta Se metieron No sé a dónde Me imagino que estos edificios De aquí Pero ahí están Si hay necesidad de industrial ¿Por qué no se pueden aquí? Si aquí está bonito Play medio Duración de trayecto Los 70 puntos Todavía Están usando la autopista Si la usan ¿Para qué la usan? Gente que viene Desde aquí Toma el camión El camión viene por acá Se sube por aquí Ah no Esta es otra gente Que viene de más para allá No había visto la flechita La flechita Indica que el movimiento Es hacia acá Entonces es gente Que viene O un camión Se viene por acá Y otro camión Viene hasta acá Ya Ahora por ejemplo Las Alta tecnología De aquí Ustedes ¿De dónde vienen A trabajar Los cuantos son? Es el 73 ¿De dónde vienen a trabajar? Unos vienen en coche Desde el quinto infierno Vean Desde aquí Vienen para acá Todos agarran autopista Y vienen para acá Otros vienen por metro Se bajan aquí Y ya de pie vienen hacia acá Hay otros que también vienen Aquí Se bajan en esta estación Y hacia acá Y estos del metro ¿Desde dónde vienen? Vean nada más el viaje Es otro O sea igual Es mucho Trayecto O sea quiere decir Que vean Una persona De esta zona De esta casita Encontró trabajo Hasta acá Está fuerte su viaje Pues Y otra persona Que vive aquí Encontró trabajo Hasta acá Y otro Y otro Otro que vive Hasta acá También O sea hay tres viajes Que vienen desde otras zonas Tan lejanas Para trabajar aquí Eso es porque quizás La gente Por ejemplo El que era de aquí No encuentra trabajo Acá arriba Le quedó más cerca El trabajo interno De México Igual no está muy alta La cantidad de población Ya se enteraron Ya se enteraron Tienditas Dos Tráfico rodado Se pone que Estas dos Si dan con Tienditas Esta también o no Esta también Entonces A partir de estas tres Pero no hay Tanto tráfico Como yo esperaba Voy a ponerla Esta Esta Viene que La flecha Es camión de transporte Camión de transporte Desde donde Cosas que están Produciéndose aquí De tecnología Las van y las venden allá Pero no es Transporte de gente Es lo que yo quiero A ver Transporte colectivo Igual esta zona Como no está tan habitada No hay mucho Uso Uso del metro Tampoco 146 Bien Cuando quiera acelerar No me enojo Estamos ganando 6200 Nada más Eso es porque Subimos la La ordenanza De transporte Creo que era así Una de Ayuda al transporte Creo que se llama O hasta que llevan Mil carros Eso no está bien No veo Este trozo Aquí Ya Ahora sí ¿Qué más? Ya está Este La ordenanza Que subimos Fue La de Viajes para ir al trabajo Este era No este Viajes compartidos La acción financiera Para animar A los sims A compartir coche Para ir al trabajo Puede contribuir A reducir La congestión El tráfico Debido a los viajes Para ir al trabajo Y la otra Es servicio de transporte Ayuda a reducir La congestión De los viajes Es que esta No la entiendo bien O sea Haces una promoción Invitas a la gente Les informas Sobre lo que es El transporte público Pero la gente Con ese ¿Cómo se le llama? Subsidio Va gratis Por los medios de transporte O no pagan Porque si Si eso reduce Las ganancias De transporte Pues entonces Para quitarla Porque si no No estaría ganando suficiente Con los billetes De los camiones Y todo eso Entonces Eso es lo que no No entiendo Ok Quedan muchos edificios Todavía Algunos se han ido Recuperando Si vi Pero hay otros Que todavía quedan pendientes Están negros Si Ok Quedan nueve Para que se llene La escuela Si falta hospital Y Escuela superior Bien Oh Y una escuela Que entró en huelga ¿Cuál? Oh No la puedo solucionar Esta 500 ¿Dónde está esta escuela? Es la que está junto al aeropuerto Entonces es la tercera zona de arriba Esta Es la escuela primaria Quiere decir que Hay otras escuelas que no están dando lo suficiente Esto O la zona se pobló Entonces también No abarca lo suficiente Estoy viendo las escuelas primarias de alrededor A ver si Tienen capacidad para soportar la de allá De hecho De hecho Todas están llenas Entonces ¿Cómo te arreglo Esta primaria Ya tiene capacidad Pero no creo que la gente quiera traer a sus hijos hasta acá Muy lejos Aquí se requiere más Podemos solucionarlo poniendo otra escuela Aquí Pero ¿Dónde la pongo? ¿Ven el tráfico tremendo aquí? Aquí no cabe porque ya me estorba el museo Y ya no hay ninguna otra escuela primaria más grande Entonces Como hay un edificio que esté oscuro y lo podamos tumbar Y formar mejor una escuela A ver Aquí por ejemplo Tú Está llena Tú no está lleno Pero no alcanzas el espacio ¿Dónde pongo la escuela? O si destruimos toda esta zona Vamos a ponerla ahí mejor Porque igual se requiere de educación Se destruyó bastante Pero Da bien Espera que siga en aquella escuela A ver si le da espacio suficiente A A esta Pedieron un límite de 500 Entonces Aquí no han pasado nada todavía Bueno Ninguna zona me deja hacer rápido No se enteran de esa escuela Una zona para hacer Este Play rápido Por favor O es que el juego ya no puede hacer play rápido No avanza rápido A ver Estoy en una zona que no hay nada Debería de poderse Avanzó un maldito día Nada más ¿Por qué no vienen aquí a esta escuela? ¿Por qué no vienen aquí a esta escuela? Veo que ha habido reajustes en la población también La clase alta ¿Todos cayeron? Clase media, clase baja, clase alta ¿Y qué pasó con ustedes? ¿Por qué tanto desastre? Ok Ya Ya están ustedes Ir Aunque quieran espacio Lo tienen Ahora les recorto sus recursos Porque Hay otra escuela que lo está apoyando Entonces no ocupan tanto dinero Las arcas de los hospitales ¿Cuál hospital? Este, este Te voy a dar más nada más Un poquito más Y ya Pero no te vas en huelga No hagas Dramas Ok Ha ido aumentando poco a poco Como que la gente que se ha ido metiendo Son clase alta Y este Vean que empezó bajo Y ahora ya va aumentando Aquí está metiendo una nueva casa Esta es la última zona Sí No me gusta el hecho que todavía haya mucho espacio aquí Cuando la necesidad es relativamente alta Se requieren más de 4.000 residencias todavía De baja y media Porque están así negros A ver Por ejemplo Ustedes 101 ¿A dónde van? Van aquí Agarran el metro Y se vienen a Oficinia Oficinia Pero necesito crear Estos O los puedo crear en Tecnolia igual A lo mejor en el siguiente capítulo Vamos a darle este espacio a Tecnolia Porque aquí vemos que ya Creo que ya Si ya está Ya no hay ninguna zona Bueno, esta sí Pero ya no es la mayoría que había antes Ya todo está más o menos lleno Es casa de hermana Entonces sí puedo darle cabida A estos más de 4.000 En Tecnolia 4 Quedó pendiente todavía Oh, qué crecieron Población estudiantil Entonces sí Vamos a darle Vamos a checar qué tanto crece Tecnolia 4 Y quizás volver a España Para ver el crecimiento allá También Aumentó la duración del trayecto Ya están usando No sé Eh Hasta dónde Desde dónde empezaba Oficinia Oficinia Tienditas Entonces De aquí para acá Vamos a mandar la conexión de metros De una vez A menos esos tres caminos Para conectarlo también A la línea Después cuando haya amanecida Porque no quiero construir Para que me quede así a medias Vamos a crear zonas aquí Pegados a tienditas Y ya sería construir de aquí Hacia acá Cerrando el círculo Pues o sea Construir así Porque hemos venido construyendo siempre de izquierda a derecha Ahora vamos a construir desde acá Yéndonos hacia acá Crece Baja la ciudad Así está No es continuo el crecimiento Ah por fin aceptó el play rápido El último minuto Este que queda ya Quiero que haya un reacomodo Pero ahí se volvió a parar otra vez Bueno Hasta aquí vamos a llegar por hoy Más adelante Voy a dar un vistazo A Tecnolia 4 Y ver este Como está ya la Si puedo meter esta necesidad De alta tecnología Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima Y nos vemos a la próxima